Venimos a Territorio para explicar cómo están las viviendas que van a ser entregadas a la comunidad. Son 150 soluciones habitacionales, una inversión de 4 millones y medio, un trabajo en conjunto del Estado con el municipio, de tal forma que todos los beneficiarios tengan unas viviendas dignas y sobre todo ingresos dignos para toda la comunidad. Esto es la transformación del nuevo Ecuador, solucionar la problemática social de los que más necesitan. Justamente el objetivo ha sido aclarar el proceso de adjudicación de viviendas y se ha convocado a diferentes actores sociales, a las instituciones, a la ciudadanía en general, para que puedan conocer cuál es el proceso que sigue el Bidubi para la adjudicación de vivienda y que no se tengan malos entendidos en cuanto a quién tiene las competencias y quién no. He agradecido con nuestro presidente por esta gran entrega de este plan de viviendas para las personas que más lo necesitan. El municipio en este caso ha tenido que ver en la adjudicación del terreno y preparación del terreno, agua potable, alcantarillado, acceso de vías. Toda la vida arrendada. Y ahora tengo mi vivienda, gracias a Dios. Gracias señor presidente, yo le agradezco mucho por haberme ofrecido mi casita.